Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo de fundaciones en el cual vamos a estar hablando de capacidad de soporte. En esta primera parte de capacidad de soporte vamos a estar hablando del fenómeno en sí mismo. Vamos a estar viendo qué pasa con las deformaciones, qué pasa con algunas consideraciones que nos van a permitir, ¿Cierto? Definir cuáles son los supuestos y las condiciones de trabajo para el posterior cálculo de lo que son las ecuaciones que nos van a permitir diseñar para este tipo de estructuras, ¿Verdad? Entonces, lo primero me gustaría mostrarles es esta esta breve presentación que es una experimentación en laboratorio que muestra cómo es, ¿Cierto? Lo que sucede en el suelo con una fundación encima. Este es un modelo análogo que se hace en laboratorio a través de el desarrollo de esto, de este sistema, ¿No? Donde a través de unas pantallas de plexiglas, ¿Cierto? Se pone un depósito de suelo con algunas estratificaciones y esto se empieza a cargar con un sistema que reproduce lo que eventualmente estaríamos viendo con una fundación. Y lo que ustedes pueden ver es que en la medida que las cargas se desarrollan, claramente se generan fenómenos de deformación significativa bajo la fundación. En particular en la zona inmediatamente pues eh bajo ella, pero también de manera muy pronunciada en todo lo que son los sectores aledaños, en particular llegando eventualmente esta falla hasta la superficie. Ya ahí ustedes pueden ver la comparación entre el modelo previo a la falla y el modelo ya posterior a la falla y ahí ustedes ven una línea punteada que les indica que en el momento que una fundación falla por esto que vamos a conocer como capacidad de soporte existe un área de significativo tamaño en comparación con el tamaño de la fundación que está involucrado en el en todo este proceso, ¿No? Entonces, si tomamos alguna foto de este sistema que estamos viendo, lo que observamos inicialmente es que justo en el momento en que empieza a cargarse esto, se producen algunas perturbaciones en el suelo, ¿No? Esta la podemos poner aquí en color amarillo y vemos que ¿Cierto? En la dirección de esas flechitas el suelo empieza a a notar la presencia de la fundación producto de esta carga, ¿Cierto? Y cualquier movimiento vertical del suelo también implica un movimiento lateral, ¿No? El el suelo empieza a moverse en esta dirección, por lo tanto, está el suelo afectado inmediatamente abajo, pero no necesariamente va puramente en la dirección de la carga, sino que también tiene una componente lateral. Si la si se magnifica esto, en la medida que aumenta la deformación, lo que observamos es que esta zona empieza a aumentar en tamaño y eventualmente somos capaces de distinguir de manera bastante clara la existencia de una cuña, esa cuña que está ahí al medio, ¿Cierto? De forma triangular, con la zona aledaña presentando un volumen mayor de involucramiento, ¿No? Y haciéndose más evidente aquellos desplazamientos con una componente lateral. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el aumento del movimiento vertical implica un aumento de las zonas involucradas en extensiones mayores para finalmente en la última parte, ¿Cierto? Notar de manera evidente de que existe un volumen de suelo que está muy comprometido por la existencia de esa de esta fundación y la dimensión y la el el tamaño de estas deformaciones, ¿Cierto? En los cuales se identifican claramente ya tres sectores con comportamiento bastante definido. Este que es un comportamiento vertical hacia abajo principalmente, tiene componentes laterales, pero estas componentes laterales se hacen más evidente en estas zonas que están en estas cuñas, ¿No? Vamos a decir que esto que está acá, en general, tiene un comportamiento tal que la curva que se observa ahí, ¿Ya? Tiene una una tendencia que matemáticamente ajusta muy bien a una curva logarítmica, ¿Ya? Y tenemos una última cuña que tiene una componente lateral, por supuesto, pero tiene también una componente vertical, pero en el sentido contrario a la dirección del en el que va la fundación, sino que es vertical hacia arriba, ¿No? Eso quiere decirle que existe una falla en lo que es la zona superficial aledaña a la a la fundación, ¿No? Que el terreno se rompe, por así decirlo, ¿Ya? Entonces, en la medida que el proceso continúa, mayores son las extensiones, y el movimiento empieza a comprometer otras zonas que implican un movimiento vertical en las zonas aledañas, vertical hacia arriba, ¿Ya? Entonces, con este modelo que nosotros estamos trabajando acá, y que ya hemos visto con algún mayor grado de detalle, ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema carga zapata? y sabemos que esto va a estar sometido, ¿Cierto? A diferentes tipos de carga, que eventualmente pueden ser laterales, verticales, ¿Cierto? Pueden haber solicitaciones de momento, ¿Ya? Y nosotros tenemos que empezar a estudiar esto, tenemos que empezar a modelarlo, ¿Y cómo lo vamos a modelar? Si ustedes se recuerdan, habíamos conversado los criterios bajo los cuales podíamos trabajar en un modelo de dos dimensiones, o bien de tres dimensiones. En este caso, dado que estamos en la pizarra, nos conviene trabajar con un modelo de dos dimensiones. Y dibujamos la zapata, ¿Cierto? Existe un área soportante en la fundación, en la cual existe el contacto, suelo, fundación, ¿Ya? Y la zapata se construye, y está ahí, ¿No? Sin embargo, una vez que la zapata se construye, y una vez que todas las fundaciones están listas, ¿Cierto? La la estructura empieza a crecer, se empiezan a construir los los pisos superiores, ¿No? Entonces, el proceso de carga va a estar dado, obviamente, por la construcción y el posterior uso de esta infraestructura. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una carga Q. Dependiendo del tipo de fundación, nosotros vamos a poder trabajar en dos o tres dimensiones. En este caso, estamos trabajando en dos, por lo cual, estamos asumiendo que en el, en la dirección ingresando hacia la pizarra, existe una dimensión que es significativamente mayor que las otras dos. ¿Ya? En este contexto, ¿Ya? En este contexto, estamos asumiendo que la zapata es la zapata del tipo continua que se vio en las sesiones anteriores, y que en este caso, también va a ser flexible en esta misma, en esta misma dirección que entra y sale de la pantalla. ¿Ya? Para el análisis, obviamente, lo que más nos conviene trabajar es la perspectiva de un equilibrio elástico, ¿Cierto? ¿Ya? Que en el fondo estamos llevando el análisis al punto justo en el cual esto empieza a fallar. Entonces, inicialmente, cuando la zapata está puesta en el terreno, ¿Qué es lo que pasa? En ese contexto se genera lo que vamos a conocer como el asentamiento elástico producto de la carga a la cual está solicitada la fundación. ¿Ya? ¿Ya? Pero ese asentamiento elástico es lo que nosotros también vamos a entender como asentamiento instantáneo, ¿Ya? Esto quiere decir que nosotros en el momento en que tenemos una fundación y que esto está sometido a una carga, existe un asentamiento instantáneo y ese asentamiento instantáneo lo podemos abordar con ecuaciones de la elasticidad. ¿Ya? Sin embargo, ¿Ya? Y ahí ustedes tienen la 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 distribución, la distribución de cargas en en el suelo, ¿No? Entonces, sin embargo, ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que el sistema avanza, recuerde que lo que hacía la fundación era que se cargaba, inicialmente había un contacto, ¿Sí? Ahí tenemos lo que llamaremos el asentamiento elástico, pero esto continuaba. Y en la medida que las deformaciones continuaban, obviamente ya estamos hablando de deformaciones que son plásticas, recuerde que el rango elástico de los suelos era muy bajo, era el orden de día a la menos cuatro, día a la menos cinco por ciento, ¿No? En este caso estamos con deformaciones que son muy superiores, ¿Ya? A las elásticas, por lo tanto, el supuesto de deformaciones plásticas se empieza a tomar presencia, ¿Ya? Y eso eventualmente lo que empieza a generar es una cuña local inmediatamente bajo la fundación. En la medida que esta deformación continúa, las componentes laterales de esta deformación empiezan a abarcar una masa de volumen mayor, ¿Cierto? Y se empiezan a generar estas superficies bastante fáciles de ver según el video que estuvimos observando, ¿Ya? Y aquí les dejo este texto y dice, las deformaciones bajo las zapatas son plásticas que ocurren en la zona inmediatamente bajo la zapata. Las zonas aledañas están en estado elástico, las zonas aledañas, cuando hablamos de las zonas aledañas estamos hablando de las zonas que están fuera del alcance de estas superficies que estamos observando, ¿Ya? Dado que no se inducen deformaciones. Estas zonas elásticas restrigen por la zona lateral las deformaciones plásticas que ocurren. En términos prácticos estamos hablando de esta zona donde todavía no se extiende la superficie de falla en esa zona. ¿Ya? Ahora, finalmente, cuando esto ya falla de manera general, llamémosle así, lo que se genera es una zona bastante extensa, ¿Cierto? Que tiene tamaños que pueden ser comparables o mayores a los del tamaño de la fundación. que suben hacia la superficie, ¿No? El terreno se rompe eventualmente ante este tipo de solicitaciones, ¿Ya? En el estado último, ¿No? En el estado último de de lo que es el sistema carga estructural sobre esta zona. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estrictamente, la carga que llega al suelo está dada por la carga estructural de la columna o el muro, ¿Cierto? Más la sobrecarga de suelo que cubre la fundación y el peso de la fundación, ¿Ya? Estamos hablando de la masa misma de lo que es en este caso la fundación de hormigón y la sobrecarga. Si usted recuerda, las fundaciones presentan una profundidad de enterramiento, por lo tanto, ese esa carga que existe por cubrir la zapata también se considera. El cómo se considera lo vamos a ver con algún grado de detalle, ¿Cierto? En las unidades posteriores, ¿Ya? Entonces, según el tipo de relleno y fundación, la relevancia del efecto del peso de la zapata y el relleno podrían eventualmente llegar a ser significativas, ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un ejemplo clásico de lo que es una falla, ¿Cierto? En el sector de las fundaciones de un edificio y que está dado por la conocidísima Torre de Pisa. De ahí ustedes lo que ven es que básicamente se produce una desangulación, ¿Cierto? Del sistema de fundaciones producto de los asentamientos excesivos, induciendo estados tensionales que generan finalmente que el suelo se deforme de manera tal que la desangulación de la torre completa empieza a suceder. Pero estos no son los únicos tipos de estructura, los únicos tipos de falla que nosotros podemos observar. Esto en general, si tuviéramos que verlo desde una perspectiva global de de las fallas que estábamos viendo, estaríamos pensando en un sistema de esta naturaleza para la Torre de Pisa, pero sin el desarrollo completo hasta la superficie. Por lo tanto, más que de una falla general, estaríamos hablando de lo que es una falla local, ¿No? Es una falla severa, pero que eventualmente con la ingeniería y los recursos adecuados puede tener solución. Entonces, nosotros tenemos este tipo de fallas, que ahí ustedes pueden ver las referencias, cada foto tiene su referencia. Ustedes pueden ver las fallas, la superior izquierda es una falla, una falla local. La falla de la derecha, esta es una falla absolutamente general, ¿No? Causa el completo colapso del edificio. Esta es una falla también diría casi casi general, ¿No? Es muy desafiante el arreglo de una situación como la que se ve en la parte inferior izquierda. Y aquí estaríamos pensando en que existe una falla local, ¿Cierto? Hay otros tipos de fallas, las cuales se le llama fallas por punzanamiento, en el cual básicamente la estructura lo que hace es que capota localmente, ¿Cierto? Induciendo deformaciones muy, muy, muy acotadas, ¿Cierto? Inmediatamente bajo la fundación, vamos a, y vamos a ver eso en detalle, vamos a tener tres tipos de fallas. La, por punzanamiento, la local y la general. En esta figura hemos visto básicamente lo que son fallas locales y generales. Entonces, ¿Cuál es el mecanismo en general de la falla hasta, ah, por capacidad de soporte como, como fenómeno? Es que nosotros tenemos la construcción de la fundación y se empiezan a generar asentamientos. Tenemos el, el primer asentamiento que es el asentamiento elástico o instantáneo. Después empezamos el desarrollo de lo que es la zona plástica. Esta zona plástica empieza a aumentar, ¿Cierto? Y por lo tanto aumentan los asentamientos, así como el volumen de suelo que está presentando deformaciones plásticas producto de, ¿Cierto? Todo esto que está sufriendo la zapata, hasta eventualmente llegar a una falla por capacidad de soporte. Por lo tanto, nosotros nos estamos enfrentando desde una perspectiva fenómeno, fenómeno, fenomenológica, ¿Ya? Eh, nos estamos enfrentando a un proceso en el cual las deformaciones aumentan de manera significativa. Estas deformaciones claramente están dadas desde una perspectiva ingenieril por lo que conocemos como asentamiento, ¿Ya? Donde se producen cambios en la distribución de las cargas, pero también existen cambios en lo que son las tensiones principales. Y eso es sumamente importante al momento de entender de dónde van a venir las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar lo que es la capacidad de soporte, entendida como la falla última, la falla general, ¿No? Entonces, ahí tenemos otro texto donde podemos leer lo siguiente. La falla por capacidad de soporte puede ser entendida como el enterramiento y desangulación de la fundación como producto de las solicitaciones que actúan sobre ellas. Para que este fenómeno se produzca una gran magnitud, no basta que la carga que actúe sobre ella sea grande, porque también hay consideraciones estructurales, ¿No? Usted puede considerar, por ejemplo, ahí dice, ¿No? En un caso extremo considera el caso de una roca. Nosotros podemos tener el caso de una roca, pero si las cargas son lo suficientemente grandes, la fundación igual eventualmente se va a terminar rompiendo, ¿No? Porque es un elemento estructural, ¿No? Por lo tanto, cuando hablamos de fundaciones, cuando estamos hablando de una zona en la cual existe el contacto entre una estructura y una masa de suelo, estrictamente hablando, esa área de la geotecnia se conoce como interacción suelo-estructura. Entonces, también se, y en línea con lo que veníamos leyendo, de aquí dice, también se requieren condiciones físicas que permitan que el enterramiento y la desangulación ocurra, ¿No? Vamos nuevamente al caso de la fundación en roca. Cuando usted tiene fundación en roca, ¿Ya? Salvo que tengo una roca muy mala que vendría siendo una roca muy mala, vendría siendo de una calidad de una grada, ¿Ya? O sea, estamos pensando en que igual usted puede tener elementos de falla estructural, ¿No? Igual puede tener elementos de falla estructural. O sea, no es que basta un buen suelo para tener una fundación sana, sino que tiene que ser un un balance entre lo que es el diseño estructural y el diseño geotécnico que usted va a ir definiendo en la medida que conozca, ¿Cierto? Las propiedades del suelo que se obtienen de una caracterización geotécnica muy competente, ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una falla por capacidad de una falla de fundación, llamémoslo así, una falla de fundación. Es demasiado loca la 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 figura, ¿No? Pero pero vemos de que aquí hay un efecto significativo, ¿No? Entonces, si nosotros queremos analizar este sistema y retomamos el video que vimos inicialmente, nosotros empezamos a notar de que cuando hablamos de capacidad de soporte, no es solamente hablar de suelo, ¿No? Porque tan esto va a depender, obviamente, mientras mayor es la fundación, mientras más grande es la fundación, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que mayor hubiera sido el volumen involucrado de suelo en el proceso, ¿No? Por lo tanto, el tamaño de la fundación importa. En general, el tamaño de la fundación va a estar dado por su largo y ancho, dependiendo de si la relación de tamaño entre el largo y el ancho permite identificarlo como una fundación conforma o bien como una fundación continua, ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando pensemos en capacidad de soporte, el ancho de la zapata va a estar involucrado, eventualmente el largo de la zapata va a estar involucrado, la profundidad de enterramiento, por supuesto que también importa, ¿No? ¿Por qué? Porque mientras más profunda esté la zapata, eventualmente más le va a costar llegar a esta superficie de falla que nosotros hemos tenido, más le va a costar llegar a la superficie, por lo tanto, inevitablemente va en el diseño, ¿No? Es importante el enterramiento que una fundación puede tener. En ese contexto, nosotros hemos hablado ya de valores del enterramiento mínimo de las fundaciones que está entre los setenta y cinco y los ochenta centímetros, ¿Ya? En general, el ochenta centímetros es un buen número a tener en consideración como enterramiento mínimo para una zapata, ¿Ya? Y obviamente, ¿Cierto? Tienen que ir las propiedades del suelo. Si este suelo es un suelo, pongámosle, muy malo como una arcilla, ¿Ya? Este sector, este sector que nosotros vemos dado por estas superficies de falla que se forman, ¿Ya? Van a cambiar, obviamente, dependiendo de si el suelo es una arcilla, de si es una arena o bien de si es una roca. Y nuevamente, insisto, en las tres áreas principales que se forman. Tenemos la cuña inmediatamente, bajo la zapata, tenemos esta zona en donde existen movimientos verticales, pero también laterales, siendo los verticales verticales hacia abajo. Y esta otra zona en la cual tenemos movimientos horizontales y también tenemos movimientos verticales, pero estos verticales son hacia arriba. ¿Qué implica eso? Que entre la zona más exterior de esta zona involucrada en la falla, ¿Cierto? Y esta que está acá, ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un proceso de rotación de tensiones principales, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo vamos a hacer para estudiar esto? Obviamente, nos vamos a apoyar en estas superficies de falla que han aparecido a lo largo de todo el análisis y la conversación que hemos estado teniendo. Y a grosso modo, al momento de diseñarlas en un papel, ¿Cierto? Con lápiz y papel previo a meterlas en el computador, ¿Cierto? Ya tenemos la, es una estructuración clásica. ¿Cómo vamos a hacer las fundaciones? ¿Vamos a necesitar, ¿Cierto? Va a existir una carga estructural. Esta carga estructural también puede ser lateral. O bien, ustedes pueden tener un momento. ¿Ya? Por el momento, valga la redundancia, vamos a trabajar con carga vertical. Y vamos a ir complejizando las situaciones en la medida que vamos avanzando en los contenidos. ¿Ya? Existe la necesidad de saber, ¿Ya? Que la influencia en la capacidad de soporte está dada por el ancho de la zapata, ¿Ya? Por lo mismo, y en línea con lo que habíamos conversado recientemente. Mientras más grande es una zapata, más cuesta hacerla fallar por capacidad de soporte. Por lo tanto, en la medida que vayamos avanzando también en los contenidos, nos vamos a dar cuenta de que al momento de diseñar una zapata, no solamente es importante hablar de capacidad de soporte, sino que también es importante hablar de asentamiento, ¿Ya? Por lo tanto, cuando estemos diseñando una fundación, vamos a tener esos dos conceptos, lo que es capacidad de soporte y asentamiento, intrínsecamente ligados a la hora de diseñar, y por supuesto a la hora de tomar decisiones referentes a lo que es ya el diseño per se de estas geoestructuras. Hablamos sobre la importancia de la profundidad de enterramiento y obviamente todo esto para que tenga una componente vital en términos de calidad, tiene que estar correctamente caracterizado a través de una caracterización geotécnica de alta calidad que permita obtener los parámetros de resistencia al corte con la menor incertidumbre posible, ¿Ya? Entonces, a grosso modo, necesitamos las cargas sobre la zapata, necesitamos las cargas sobre los suelos y también necesitamos las condiciones geométricas del sistema zapata-suelo con el cual vamos a estar trabajando. Con esta idea me despido, que estén muy bien, y seguiremos hablando de estas ideas en torno a la capacidad de soporte en el próximo video referido a lo que es el análisis de capacidad de soporte. Aquí estábamos conversando básicamente del fenómeno en sí y qué es lo que ocurre físicamente en todo el sistema suelo zapata. Muchas gracias.